bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo de fortnite que en este vídeo les voy a traer una partida de squad random pero que no fue esta la primera vez que había hablado con ellos porque yo había entrado a un playground random ok con gente así a llenar y me había hecho pasar por noob en playground primero antes de jugar esta partida con ellos y les gane bastante partidas y en pleno digamos que después de ganarles unas partidas decidí decirles para jugar una partida normal y esto fue lo que pasó ok esta partida que ustedes van a ver si quieren ver la partida en playground que me hice pasar por noob se las traigo no tengo problema está todo hecho en directo esto para que no piensen que esto está armado lo que sea la gente que me mira en tweets ya sabe esto está todo hecho en directo había entrado playground a llenar me hice pasar por noob ahí pero después cuando vieron cómo jugaba les dije para jugar una partida a ver si les podía ganar alguna porque ellos tenían muy pocas victorias así que decidí jugar una normal y le gané una partida increíble amigos así que espero que les guste mucho si quieren ver el cuando me hice pasar por noob en playground díganmelo y lo voy a estar trayendo de estos días supongo así que eso muchísimas gracias por todo síganme en instagram amigos que es la red social que más uso y donde quiero subir de seguidores para poder tener el deslizar así se enteran cuando estoy en stream ok así que eso todo esto pasa en twitch que es codgaming tv por si se quieren pasar espero que les guste mucho y eso dejen un like compartan y nos vemos durante el mismo chau gente a la verga la verga que hace no hay ni es conmigo boludo ah que mierda dale carlito vos podés a venezuela moriste mira a la derecha tenemos gente ahí en 320 en esa casa aquí está al frente también mierda lo ves mira carlos papi no te vas a aceptar la solicitud de hacerlo loco en la derecha aquí está marito porque mario por qué marico mira la foto que me pasé en probo el whatsapp carlos mira la foto que me pasé en probo el whatsapp Para amigo, ¿cómo no le pegue a ese boludo? What the hell? ¿Viste? Ahí. Me está costando pegarles, eh? Eh... Ya fue. La casonería, aquí mira la correnta, ahí. Ahí, ahí. Están ahí. Seguro que no tiene... Prendí un hacker tú. No, a ver, pero me está disparando de atrás. Por afuera, le voy a lanzar. Aquí mismo. ¿Qué haces, mamahuevo? Marl, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, huevo? Activo, pe? Que cagón eres, marico. Vente. Necesito curación, mamahuevo. Veo, 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 veo. 169. ¿Dónde está el mamahuevo ese? ¿Dónde está el mamahuevo? ¿Dónde está el mamahuevo? No sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a ver... De nada, no sé. Aquí está. Ahí está, Ivalda. ¿Qué onda, Abel? ¿Cómo estás, amigo? Hacemos un baile, a ver, hacemos un baile, Abel Gracias, Abel, te amo Tomá, Abel, tomá, tomá Dame la diga y luego te rompo la cabeza Gracias Eh, man, ¿por qué? Amigo, me están llegando solicitudes a carita, ¿por qué? ¿Ninguno de ustedes están en directo o algo de eso, no? No, no, no Me están llegando solicitudes, pero todo el rato Ok, hace directo, sí, sí, un pelele ¿Un pelele qué es eso? ¿Qué es un pelele? Pollo, 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 pollo ¿Cómo? Pollo ¿Y qué es un pollo? No ¿Qué es un pollo? No Eh, eh, Carlos, ¿me cambiás esas car por esta? Es que yo soy malo Con esta Gracias, Carlos Aguilera Mirate, hay una pompa azul, ¿la quieres? Gracias, gracias, Carlitos TV ¿Vos sos de Argentina, no? Carlitos TV Toma, toma, amigo Tengo un mediquill para vos Vení Toma, toma, mamahuevo Vení, vení No, yo también soy Soy Yo también soy de Venezuela Mira, que vaya a buscar el puto Vaya a buscar el puto Mierda esa Toma, mamahuevo Ahí tenés, mamahuevo Dale Mira, ahí es Eso es lo que tú eres Tú eres un pinche mamahuevo Y marico Un pelele Estás claro, güero Estás claro, güero Estás claro Cállate tú, mamahuevo Yo estoy muerto Si te gano esta partida, ¿qué me das? Un beso en la nalga ¿Un beso? Entonces, decímelo Decímelo a la cara Si la ganaste, doy un beso Decime Así de una Si la ganaste Te doy un beso ¿En dónde? En la nalga, P ¿Dónde va? Oh, shit ¿Qué? Izquierda o derecha Mira, perro Izquierda o derecha No lo conozco a Carlos Eh, ¿por qué dispara así? No puedo No conozco a ese perro A Carlos vos lo conocés Sí, es medio gay, ¿no? Le gusta besar culo de hombre Medio Medio si lo mirás con un ojo, ¿no? En la noche, nada Ah, no Con Carlito no podés ir a dormir, boludo Así en cama compartida Porque si no te empieza a amanecer el culo, ¿no? Sí, sí Con los maquillados Están sacándole un trapito al aire ¿Y vos qué haces Si estás durmiendo así con él, boludo? Y de repente sentí que te mete la mano en la verga Así de una ¿Qué haces? ¿Seguís el acto o le peás? Pues le pego, le pego Sútilmente ¿Le peás? Sí, pero no es tu amigo ¿Cómo le vas a pegar a tu amigo? A los amigos no se le pega Lo único que se le pega a los amigos es el Sida No No, no, con eso no se jode No, no, con eso no se jode, marica Perdón, ¿me perdona? Ah, Mario ¿Te acuerdas? Claro, Bobby, claro ¿Te acuerdas? No, perro ¿Te acuerdas cuando me invitas? ¿Vas a tu casa a dormir? Eh, ¿cuándo nos juntamos? ¿Cuándo nos juntamos y hacemos una pijama party? Seguro ¿Hacemos una pijama party o no? Una pijama Y claro, una pija manada ¿Hacemos una o no? ¿Qué era? Pinche mamahuevo Ay, papá Ay, papá ¿Viste, viste? Carlitos es fácil Mira, hay mini ¿Hay mini? ¿Me lo vas a dejar a mí o lo vas a agarrar vos? Ya, agarrá tú ¿Por qué? ¿Por qué yo? Si vos sos más pro Eh, sí, está bien Acá viene el juez de 50 Vení, agarralo, dale, dale, dale En el centro, mamahuevo Toma Anda, vos anda por los otros Vámonos para zona porque nos va a agarrar la zona Nos va a comer el culo, vamos, vamos Mamahuevo ¿Qué pasa si voy por Venezuela así Y veo a uno en la calle y le digo mamahuevo? Así de una ¿Qué pasa? Perga, perro ¿Cómo? No, depende, depende O sea, si vos estás en la calle Voy y te digo Eres un puto mamahuevo, cabrón ¿Qué haces? Una coñaza ¿Y qué una coñaza? Entrar a golpe No te pueden dar una pepichetada Ah, que te den una coñaza Tipo, en mi país Eso es que te den a la coñada, boludo Así me la cojo No, no Depende A quien se lo diga Depende de que a quien se lo diga Por eso, si te lo digo a vos ¿Qué pasa? A mí nada, pero A un malandro Algo así Te sacan una pistola Y ya, borro ¿Cómo que una pistola? ¿Tanta violencia, brudo? ¿Por qué tan así? Uf, perro Por eso nosotros nos fuimos allá Pero pará ¿Vos a dónde vivís ahora? Miami Ah, que vos te fuiste de Venezuela ¿Sos un vendido? Sí, perro ¿Viste tu patria? Cuidiendo de todo eso Ah, no ¿Por qué? Cuidiendo ¿Por qué haces todo eso, man? Yo, fiel a mi país Yo acá Uruguayan for the life Perro, por tu amenaza De secuestro que me hicieron ¿Cómo que te amenazaron? De secuestro Dale, tarado No digas a boludeces Con eso no se jode Con eso no se jode ¿Y vos dónde vivís, Carlito? Aguilera A mí, Miami Miami ¿Eh? Ah, ustedes son pareja, ¿no? Se fueron a vivir juntitos Sí Lo que pasa es que él no quiere decir Ah, ¿quién entrega el culo? Mario ¿Eh? Mario 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 ¿Vos sos el de Mario Bros? ¿Mario Bros o vos? Mario Sí Con razón Me están llegando todas las solicitudes Porque vos sos Mario Bros Famoso Dale ¿Por qué no me dijiste antes, brudo? Hay que más mini ¿Mini? ¿Así como mi pito? Sí ¿Un mini? ¿Eras más? Ok, los voy a agarrar Eh, Abel A ver si te dejá de hacerte el pro Con las construcciones Y te ponés a matar Abel Sí, bueno A ver, Abel Decí hola Decí hola, Abel Es Pinky Es Pinky Yo sé que es Pinky Es Pinky disfrazado de Abel Mario Bros Mario te odio Eh, eh Los que se pelean se aman Ustedes se pelean mucho Por lo que estoy viendo Estás agarrado Eh, ¿por qué no encontramos a nadie? Mario Bros Decime No, 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 no Merga, perro Ni idea Mierda Mira, hay unos fenomenes ahí aaaah jajajajaja no para que paso ahí boludo quien quien hizo ese ruido? esta loco cual? ese no se escucho un ruido ahí boludo de alguien ahi medio gimiendo asi ayy eh aaaaaaah jajajaja Man, ¿cómo no se encuentra nadie, boludo? Ustedes están usando hack para no encontrar con nadie, ¿no? No, 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 no Mira, eh Ya te digo No, huevo, no ¿Me dio? ¿Me dio? No ¿Entonces? Es que no active Para, para Para querer que active el hack Mira esto, eh Es el loco que está saltando Se viene Se viene, eh Ya está, lo active Ahora sí Perdón, perdón Es que no lo tenía activado Si querés que cheatee, la cheateo Te la hago corta, así nomás En cuanto tiene los despedidos del mago Mira esa mierda ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo tienes jugando este juego, huevo? Dos días Sí, dos días Dos días tengo yo bañando Mira, ahí están contigo En 2-4-6 Ah, duele Adiós Borro Mierda ¿Dónde están, marico? ¿Dónde están? Aquí Muerto Pero abajo Mira, te viene gente En TK-51 Sigue, 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 sigue No importa Déjame ahí, déjame ahí Marico Es que no te metes ni un tiro Tú eres loco, Ramo No, dale, sigue, sigue Te van a matar Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Huevo, me agarró Que marico maldito que hay ya y estoy viéndolo eso es lo que yo te decía carlos, eso eso es lo que yo te decía de cómo bajar son los últimos dos man no 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 Mírala ahí. Son buenos estos. Si me pega me saca las ganas de jugar. Mira, mira, mira esa cotufa que viene de ahí. Mírala ahí. Cállate marido. Me he concentrado. Me parece que me he concentrado. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala ahí. Mario. Mírala. Crack perro. GG señores. Un placer jugar con ustedes. Crack perro. Mira papi, ¿quién eres? Ok amigo, te paso mi directo si quieres. Estoy en stream ahora. Dale papi, sí va. Mi directo es en Twitch. Busca Code Gaming TV. En Twitch, ¿ok? El ninja peruano perro. No, soy uruguayo, no es perro. Code Gaming TV en Twitch. A ver. Así yo oí un vídeo. El ninja peruano. Sí. No vas a borrar, pero no vas a borrar. Ya sé que no vas a borrar. De esta cuenta no, de esta cuenta no. Esta no es mi principal. Tranqui. Dale perro, un placer. Un placer amigo. Dale, pásense por mi stream si quiera. Code Gaming TV. Dale, pasa el Twitch. Pasa el Twitch por ahí. Pasa el Twitch por ahí. Dale amigo. Ya, 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 ya.